Novedades en el filtro de cargos de tus candidatos. Ingresa con tu usuario y contraseña. Hemos realizado nuevos cambios en los filtros de los candidatos a tu oferta de empleo y en las búsquedas de hojas de vida. Haz clic en el botón Buscar. Ahora, cuando busques a las personas que aplicaron a tus ofertas, podrás filtrarlas por cargo u oficio digitando lo que consideres en el buscador. Podrás ingresar hasta cinco cargos u oficios. Con cada palabra que indiques, la plataforma automáticamente hará el filtro. Por otra parte, tendrás la posibilidad de filtrar a los candidatos por institución educativa. Basta con escribir la entidad respectiva. No olvides que podrás ingresar hasta cinco nombres en este filtro. Otra novedad es hacer búsquedas por el nombre del candidato. La herramienta ahora encontrará todas las coincidencias con los nombres ingresados. Finalmente, en la sección Mis ofertas, ubicada en el menú vertical izquierdo, para el rota administrador, habrá un filtro para visualizar las ofertas de empleo por usuario. Así, podrás saber cuál escribe específicamente una persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!